Esta noche, en Enlace México, el presidente López Obrador informa que envió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, los temas que México quiere tratar durante la cumbre de líderes de América del Norte. La Unión Europea y China, en un enfrentamiento político grave por la crisis de COVID-19, China rechaza las restricciones para sus pasajeros. Y está rodeado de casas coloridas y situado cerca de una antigua iglesia colonial en el centro de la ciudad de Puebla, el Jardín de Santa Bárbara. Todo esto y mucho más, aquí en Enlace México. Buenas noches, un placer como siempre darles la bienvenida a su noticiero Enlace México transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles. Para todos ustedes que nos acompañan desde la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante y, por supuesto, se enlazan a través de Mexicanal. Y para todos ustedes que en el estado de Puebla nos permite entrar en sus hogares a través de las frecuencias de Radio y Televisión. Para todos, nuestro agradecimiento por permitirnos informarles en esta media hora. Recordándoles a todos que en todas partes del mundo aún estamos en pandemia y que debemos seguirnos protegiendo. Use su cubrebocas, por favor, protéjase y aplique las medidas de prevención. Saben también que, pues, estamos a su disposición a través de nuestras vías de comunicación. Estamos en redes sociales, Facebook, en nuestra cuenta de Twitter, YouTube, nuestro portal de noticias enlacemexico.tv y también, por supuesto, si ustedes quieren mandar saludos, comentarios, sugerencias, denuncias, fotografías y demás, pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp 2227272556. Como cada martes, le vamos a dar la bienvenida a nuestro corresponsal en la ciudad de Los Ángeles, Agustín Pradicho. Adelante, Agustín, bienvenido. Un saludo cordial a todo el auditorio de Enlace México. Isabela, déjame comentarte que una de las prioridades que tendrá el nuevo supervisor del condado de Oro, Vincencio Sarmiento, será dar su apoyo total a la población migrante, sin importar cuál es su condición legal. Dada la relevancia que dicha comunidad representa para Estados Unidos. En una amplia conversación con Enlace México, el recién electo supervisor del condado de Orange, el cual se ubica en el quinto lugar como una de los de mayor riqueza en todo el país, aseguró que es urgente que los legisladores avancen en una reforma migratoria que pueda sacar de las sombras a millones de personas que todos los días aportan su trabajo y creatividad en beneficio de este país. Lo triste es que, mira, de los 320 mil habitantes aquí, 80% de nosotros somos latinos, la mayoría de México, y más del 50% son nacidos en el extranjero. Entonces, tenemos un índice muy alto de gente indocumentada. Como yo lo veo, esa gente son nuestros vecinos, son alumnos que van a las escuelas, son personas que hemos conocido por años, que ya tienen sus raíces aquí en nuestra ciudad. Me da mucha tristeza y estoy decepcionado de lo que el Congreso no ha podido pasar a reforma migratoria porque ya lo debían hacer. Son personas que pagan impuestos, son personas que están ya, que son parte de nuestro, de nuestra comunidad. Yo como, lo que yo he tratado de hacer como alcalde y como concejal aquí en Santana, es tratar de crear un ambiente tranquilo, un ambiente sano para esa gente, para que se sientan parte de nuestra sociedad. Y por eso hemos adoptado la ordenanza de Ciudad Santuaria hace muchos años. Por otra parte, Vinces Sarmiento aseguró que luchará por fortalecer el desarrollo económico del condado, recordando que es urgente bajar los altos costos y rentas de las viviendas para impulsar aún más a la región. Mira, yo pienso que ahorita, como México, tenemos la suerte y esa bendición de tener un país tan bello como México en nuestras fronteras, a 90 minutos de acá. Hay tratos que podemos hacer binacional, que pueden, podemos traer no nomás empresas, pero también gente que trabaje, ¿no? Gente que se pueda naturalizar aquí. Y yo pienso que se puede hacer ese intercambio económico, como cultural, pero hay muchas posibilidades que no todavía hemos hecho el esfuerzo, ¿no? Y yo pienso que para mí, siendo, como voy a ser el único latino en la mesa directiva de los supervisores. Son ideas que tal vez yo voy a poder introducir y presentar, que tal vez no se han platicado anteriormente. Informó para Enlace México desde Los Ángeles, California, Agustín Pradillo. Muchísimas gracias, Agustín, por toda esa información. Cuídate mucho. Saludos cordiales para ti y nos enlazamos contigo el próximo martes, paisanos en el área de California. Por favor, ustedes también síganse cuidando mucho. Aplíquense sus vacunas, sus refuerzos y muy pendientes de lo que digan las autoridades sanitarias. Nos vamos ahora con la información de carácter nacional. En este día ocurrieron cosas importantes en nuestro país que llegaron a los titulares de los principales informativos de México. ¿Qué le parece si vemos algunas de ellas? El presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer una carta a su homólogo estadounidense Joe Biden, en la que propone algunos de los temas a tratar durante la reunión que tendrán con motivo de la cumbre de líderes de América del Norte. La semana pasada, el titular del Ejecutivo detalló su intención de enviar este documento al jefe de la Casa Blanca, en la que dijo hace unos días, propondría concretar una mayor integración de Norteamérica, un plan de desarrollo para América Latina y el Caribe y que se cambie la doctrina Monroe para que no haya intervencionismo en la región. Por ahora, los equipos de los tres gobiernos trabajan la agenda, mientras que se trabaja también la agenda bilateral para la reunión de los presidentes de México y Estados Unidos el próximo 9 de enero. El director del penal de Ciudad Juárez, Alejandro Alvarado Tellez, fue cesado y se encuentra bajo investigación luego del motín y ataque de un grupo armado para el rescate de reos que dejó un saldo de al menos 30 fugados, entre ellos Ernesto Alfredo Piñón, el neto, líder del grupo delincuencial Los Mesicles, así como 17 muertos, 10 de ellos policías y 15 heridos. Además del exdirector del penal, personal operativo, administrativo y de otras áreas del Centro de Reinserción Social número 3 están en investigación para establecer quienes están involucrados en el ingreso de objetos prohibidos y por omisiones. Autoridades de Chihuahua informaron que desde el 11 de agosto de 2022 habían solicitado el traslado de 180 reos a penales federales, entre ellos de El Neto, quien el 1 de enero de 2023 escapó. Esta solicitud estaba en análisis. El almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, dio a conocer entre varias acciones que ha realizado la secretaría a su cargo, que fue desmantelado en su totalidad el denominado Cartel de la Totoaba. Dicho grupo delincuencial trafecaba con la especie de vaquita marina, una actividad que se realizó durante varios años. Dentro del Alto Golfo de California existía un cártel que se llamaba el Cártel de la Totoaba, vinculado con la cuestión de la vaquita. Se desarticuló, se detuvo a siete elementos que están presos. Es una acción que se llevó a cabo con varias dependencias, con la pesca, agricultura, semarnat, sader, etc., detalló el almirante. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, realizó el corte de listón como parte de la inauguración de la rehabilitación de la avenida Cinco Sur, una obra con sentido social en beneficio de un millón seiscientos mil habitantes. Por otra parte, al dar un mensaje del arranque de la rehabilitación de la avenida Claudio, que beneficia a la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el mandatario afirmó que con respeto absoluto a la autonomía universitaria, mantendrá el vínculo que estableció el exgobernador Miguel Barbosa con la máxima casa de estudios. La información nacional para todos ustedes en Enlace México en esta noche. Y nos vamos rápidamente a la cotización del peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en dieciocho pesos con ochenta y un centavos y a la venta en diecinueve pesos con ochenta y nueve centavos. Así quedó nuestra moneda al cierre de la jornada financiera de este día. Gracias por visitar y participar en nuestra página de Facebook. A Adrián Ramírez, a Rubí Toledano, Martín Guadalupe Hernández Arias y Francisco Lázaro. Gracias por participar. Vamos a la pausa, no se vaya. Regresamos con mucha más información. Al volver, al menos quince estados de Estados Unidos están bajo amenaza por tormenta invernal. Además, con calles empedradas y un ambiente relajante que recuerda su pasado colonial, iremos a visitar el Jardín de Santa Bárbara. Y ya estamos de regreso con más información, por supuesto, pero vamos a empezar por las efemérides de una fecha como hoy. En un día como hoy, pero de mil cuatrocientos noventa y seis en Italia, Leonardo da Vinci prueba por primera vez su máquina voladora. En mil quinientos veintiuno, en Roma, el Papa León X excomulga a Martín Lutero. En mil ochocientos setenta, en Nueva York, empieza la construcción del Puente de Brooklyn. La Unión Europea y China se acercaron el martes a un enfrentamiento político grave por la crisis de COVID-19. Beijing rechazó con vehemencia las restricciones de viaje que algunos países de la Unión Europea han empezado a imponer y que podrían ampliarse en los próximos días. Beijing rechazó de plano una oferta de ayuda de la Unión Europea, incluidas donaciones de vacunas, al insistir en que la situación de salud en su territorio estaba bajo control y que las provisiones médicas eran suficientes, según el portavoz del gobierno, Mao Ning, y a medida que el bloque de 27 naciones se acercaba a imponer algún tipo de restricciones conjuntas a los viajeros de China, Beijing expuso claramente que haría lo mismo a los viajeros de la Unión Europea a cambio. Nacionalistas y algunos legisladores rusos han exigido el castigo de mandos militares a los que acusan de ignorar los peligros, mientras crece la indignación por la muerte de al menos decenas de soldados rusos en uno de los ataques más mortíferos de la guerra en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 63 soldados murieron en la víspera de Año Nuevo, en una explosión que destruyó un cuartel temporal en una escuela en Makitka, ocupada por Rusia en el este de Ucrania. A su vez, Kiev afirmó que el número de muertos rusos en Makitka se contaban por centenares. Los críticos rusos dijeron que los soldados estaban alojados junto a un depósito de municiones, que según el Ministerio de Defensa ruso fue alcanzado por cuatro cohetes disparados desde el sistema HIMARS estadounidenses. Para gran parte de la economía mundial, 2023 será un año difícil ya que los principales motores del crecimiento global están estancados, dijo la jefa del Fondo Monetario Internacional. El nuevo año va a ser más duro que el año que dejamos atrás, dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, en el programa de noticias del domingo por la mañana de CBS Face the Nation. Debido a que las tres grandes economías, Estados Unidos, la Unión Europea y China, se están desacelerando simultáneamente, dijo. En octubre, el Fondo Monetario Internacional recortó su perspectiva de crecimiento económico mundial en 2023, lo que refleja el continuo arrastre de la guerra en Ucrania, así como las presiones inflacionarias y las altas tasas de interés diseñadas por bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos. Incluso un tercio de los países del mundo podrían entrar en recesión debido a estos factores. Una gran tormenta de riesgos múltiples que se extienden por Estados Unidos trae consigo el peligro de fuertes tornados e inundaciones en el sur, y el hielo y nieve en las llanuras y el medio oeste superior el martes. Más de dos millones de personas estaban bajo alerta de tornado en partes de Texas, Louisiana, Mississippi, Arkansas y Oklahoma. A partir de lunes por la noche, las fuertes lluvias también acompañan a las severas tormentas, cuando la amenaza de inundaciones repentinas en el norte de Louisiana, el sureste de Arkansas y el norte de Mississippi, según el Servicio Meteorológico Nacional. Más de 12 millones de personas en el sur estaban bajo alerta de inundaciones el martes por la mañana, y se esperaban las lluvias más intensas en partes del suroeste de Alabama y el sureste de Georgia. Los avisos de inundación se extienden desde la frontera norte de Texas, Louisiana, a lo largo del valle del río Mississippi, hasta el sur de Indiana, en Illinois. La información del panorama mundial para todos ustedes en esta noche. Y nos vamos a otros temas. Ustedes saben que Puebla es una ciudad verdaderamente hermosa, con una riqueza arquitectónica y cultural excepcional. En sus construcciones, en sus jardines, en sus parques, y es por eso que en esta noche los vamos a llevar a un parque muy hermoso. Es un parque, pues, en la colonia Santa Bárbara, en donde ustedes van a encontrar casas coloridas, una iglesia colonial, un sitio muy especial para que ustedes puedan relajarse y pasar un rato agradable. Nos vamos a lo que es el Jardín de Santa Bárbara. La colonia Santa Bárbara es poseedora de un jardín lleno de historia. Se encuentra en la esquina de la avenida 2 Oriente y la 32 Norte. De una manera acogedora, el jardín, Santa Bárbara permanece en silencio y la sombra de sus árboles que contrastan con el verde de sus hojas y los coloridos tonos de las casas aledañas, rosas y lilas que favorecen aún más la estancia en este lugar. Sus calles y muros empedrados, además de bancas y escalones, son testigos de miles de historias desde su construcción en 1968 y alrededor de 1902, la calle era nombrada como Calzada de Santa Bárbara o el antiguo Camino de Cuautinchan, pero hoy luce con macetones que le permite una vista alegre. Sus pasillos conectan con una fuente central, elaborada con cemento, que luce en excelentes condiciones. Llaman la atención, la tranquilidad de esta parte con la que cuenta con juegos y columpios que recibe a las nuevas generaciones y que son acompañadas por sus abuelos para tener un momento de diversión. Pues ya no puede uno andar por acá y por allá, buscamos siempre un parque donde distraerse. Te gustan los parques, ¿por qué te gusta? Para jugar al fútbol. Sin duda, el oriente de la ciudad conserva un rincón privilegiado, cuya sombra ataja durante los días más calurosos, conserva las viejas memorias y los sueños de los más jóvenes. Ahí tienen ustedes este lugar hermosísimo en plena ciudad de Puebla que nos recuerda esos tiempos de la Puebla colonial que forman parte de nuestro patrimonio histórico. Bien, la terminación, 36, no, 48, 99, perdón. Saludos a René y Paola Reyes Coamali en Zacatlán, Puebla, de sus tíos Iracema y Conrado Ortega desde Elgin, Illinois. Y saludos para enlace y felicitaciones a todos los poblanos que trabajan en la ciudad de Nueva York de parte de la familia Juárez Cantú. Vamos a la pausa. Seguimos. A regresar, hablaremos de las causas que pueden generar dolor en las articulaciones. Además, analizaremos la importancia de las políticas internacionales a siete años del plazo de la Agenda 2023 de Naciones Unidas. Estamos de regreso. Seguimos en Enlace México. Aquí está el pronóstico meteorológico para mañana miércoles. 64 grados Fahrenheit, 18 centígrados, será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. Para mañana miércoles, 42 Fahrenheit, 6 grados centígrados, se espera como mínima. El día estará soleado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada es de 59 grados Fahrenheit, 15 centígrados, mínima 46 Fahrenheit, 8 grados centígrados. Salga preparado, el día estará con lluvias. En Nueva York, 51 grados Fahrenheit, 11 centígrados. Será la temperatura máxima mínima 39 grados Fahrenheit, 4 grados centígrados. Van a tener un día mayormente nublado. En Puebla, esperamos 23 grados centígrados, 73 Fahrenheit como máxima, mínima 7 centígrados, 44 Fahrenheit. Tendremos un día mayormente soleado. Estas son las temperaturas en nuestras ciudades, salgamos preparados. Y le damos la bienvenida en nuestra sección de Bienestar al doctor Aristides Arellano, como cada martes, con importantes consejos de salud. Adelante, doctor. Muy buen día tengan todos ustedes, esperando se encuentren bien. El día de hoy queremos tocar el tema sobre el dolor de las articulaciones. Existen diversos factores por los cuales las articulaciones llegan a doler. Uno de ellos es la artritis reumatoide, que es muy frecuente, sobre todo en ciertas edades ya avanzadas. ¿Qué hacer cuando tengo dolores articulares? En primer lugar, tengo que ir con el médico para que me hagan un diagnóstico, vean cuál es la causa y ver si se puede corregir tomando alguna medicación o con alguna terapia o fisioterapia. Es muy importante entender que una vez que esto se empieza a desarrollar, no debo de suspender el tratamiento, ya que si suspendo el tratamiento, entonces vamos a tener que tomar en cuenta que los dolores y sobre todo las restricciones de movimiento cada día van a ser más frecuentes. Esto obviamente va a ocasionar sedentarismo y el sedentarismo me puede llevar a la obesidad. Y entonces se empiezan a agregar otro tipo de enfermedades que no debemos de tener, como por ejemplo puede ser la diabetes o la hipertensión. Cada una de ellas nos va a ir limitando en nuestras actividades y al final vamos a terminar con una serie de enfermedades que van a evitar nuestro movimiento o simplemente hacer nuestra vida más desagradable. Esto es importante, no lo dejen pasar y si tienen algún dolor articular, asistir al médico inmediatamente. Reciban un saludo y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias doctor por toda esa información. Cuídese muchísimo. Nos enlazamos con usted la próxima semana. Y ustedes en casa, acuérdese, sin salud no hay nada. Por favor, cuídese y recuerde hacerse sus exámenes preventivos todos los años. Nos vamos ahora rápidamente a enlazar con la doctora Susana Patricia Romero Huitzil, quien llega como todos los martes con importante información en cuanto a desarrollo sustentable, que ya son temas que debemos irnos familiarizando porque son importantes para la calidad de vida del ser humano y la preservación de nuestro planeta. Adelante doctora. ¿Qué tal Isabela, auditorio de Enlace México? En este incipiente 2023, los retos sobre el cambio climático, la pobreza, la salud y el hambre, sin duda son factores críticos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Para lograr, es importante lo que cada uno asume con acciones para el cuidado del planeta. Para quien le resulte nuevo este tema, mencionaré que la Agenda 2030 es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y cuya intención es fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los miembros de las Naciones Unidas reconocen que, para hacer posible un desarrollo sostenible, primero se debe erradicar la pobreza. Esta Agenda comprende 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas integradas e indivisibles, que abarcan tres ámbitos, el económico, el social y el ambiental. Estamos a siete años para hacer posible este cambio. Al inicio, estas acciones venían desde los países miembros de la ONU y con las más desarrolladas, creando políticas que desde los gobiernos las fueron implementando. En este momento, se encuentra en una fase en la que cada uno de nosotros podemos contribuir de manera significativa. Por lo tanto, la Agenda 2030 es un compromiso común y universal y aunque cada país tiene sus propios retos específicos, considerando sus recursos, riquezas y actividades económicas para fijar sus propias metas, apegándose a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo esfuerzo suma a que este cambio se logre. Otros puntos que incluye la Agenda 2030 es la erradicación de la pobreza y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida saludable y una educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el agua y la energía y promover el crecimiento económico y sostenido. Y ahora quizá te preguntes, ¿qué puedo hacer o cómo me sumo a este esfuerzo para cuidar el planeta? Bueno, la propia ONU en su página, además de ofrecerte información, tiene iniciativas, programas y acciones que pueden realizar desde casa, en tu trabajo, la escuela, tu comunidad y en lo individual. Aquí te haré sugerencias para sumarte a esos propósitos y metas que te has propuesto ahora que estamos iniciando este 2023. Por ejemplo, en el programa de Actúa Ahora es una campaña para la acción individual. Podrías en casa ahorrar energía al cambiar tus focos por bombillas LED. Si te es posible comprar electrodomésticos de bajo consumo, cuando laves la ropa en lugar de usar la secadora, tiende la ropa mojada, desplázate a pie en bicicleta o en transporte público. Si es posible, comparte tu auto, ya que con estas acciones contribuyes a disminuir la huella de carbono, al reducir el uso del petróleo, el gas y el diésel. Consume verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, frutas secas y semillas, en lugar de carne y productos lácteos, porque con ello ayudas a disminuir el uso de la energía, tierra y agua. Por ahora son algunos ejemplos concretos con los que puedes iniciar un cambio de hábito y de consumo en tu vida diaria. Invita a otros para contribuir al cuidado del planeta. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, doctora, por su colaboración. Saludos cordiales. Nos enlazamos con usted el próximo martes. Con esto llegamos al final de esta edición de Enlace México. Les comparto los saludos de Rodrigo Esquivel de Izúcar de Matamoros. Saludos para todos los poblanos, especialmente sus amigos que radican en el estado de Indiana. José Guadalupe Mora de Tepetzala. Felicita el programa. Gracias. Y aprovecha para mandar saludos a su hermano Armando Mora Rojas, que radica en Portland, Oregon. Antonio Castro, desde San Andrés, Cholula. Quiere mandar saludos a su tío Braulio Castro Torres, que está trabajando en Brooklyn, Nueva York, como tantísimos poblanos. Bueno, pues con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Sigan cuidándose, por favor, no bajen la guardia. Y buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana, como todos los días, aquí en Enlace México.